Te marchaste lejos Sin saber siquiera Qué cosas tiene el silencio del amor Fue tu inocencia La cruel fantasía Que nos separó a los dos Donde quiera que vayas El recuerdo Vivirá en nuestro amor En ti Mi amor Te marchaste lejos Sin saber siquiera Qué cosas tiene el silencio del amor Fue tu inocencia La cruel fantasía Que nos separó a los dos Una mañana En tu ventana No estarás No estarás Mi amor 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 Gracias.